Miss Peregrine of Home of Peculiar Children es una película dirigida por Tim Burton, el director que hemos visto grandes películas como El joven Mano de Tijeras, como las primeras de Batman de 1989 y 1991, también hemos visto con Frankie Winnie, Alice en el País de las Maravillas, entre otras películas más. Bueno, ese director ha traído esta película Miss Peregrine Home of Peculiar Children, que vendría a ser en español como el lugar de Miss Peregrine para niños peculiares, está basada en la novela homónima del escritor Ratzon Ritz y está patronizada por Eva Green, Asa Butterfield, Judy Dench y Samuel L. Jackson. Bueno, Emma Green no tiene ningún tipo de peleación, es una gran actriz que hemos visto por ejemplo en Sim City 2, lo hemos visto en 300, la batalla de Artemisa y en un montón de grandes películas, que es una mujer muy hermosa también y muy talentosa. Asa Butterfield es un joven actor que ha tenido varias películas importantes y bueno, Samuel L. Jackson, que la mayoría de los del Universal Marvel saben quién es. Bueno, la historia de esta parte de esta novela y de esta película es que Jacob Portan, es un muchacho que conoce este mundo de los seres mágicos de Miss Peregrine y trata de protegerlos y al mismo tiempo de ayudarlos y entenderlos. Esta película tiene, bueno, en sí en sí trata sobre un grupo de jóvenes y niños que tienen habilidades especiales diferentes a los demás, llamadas en este caso peculiaridades, que tienen que ser protegidos por un grupo de personas, por una persona en una gran casa, porque acaso no son los X-Men. Pero tiene mucha referencia, por ejemplo tenemos a Miss Peregrine que viene a ser como una especie de Charles Javier, y tenemos también a los villanos, etc. Pero lo que me gusta de esta película es esto, que se está sentada en los niños, en cómo tienen que ser protegidos. Miss Peregrine es una especie de criatura mágica que protege a los niños y ella ayuda a esas personas a vivir y además tiene un poder que puede crear bucles temporales, es decir, burbujas de tiempo. Esta historia es muy buena y nos muestra cómo estos personajes pueden vivir en un entorno. Ahora, el personaje de Jacob, Jacob Portland, es pequeño, ha sido influenciado en la historia por su abuelo, que le cuenta sobre estos niños peculiares y cómo los conoció, y poco a poco la imaginación de Jacob comienza a vivirla. Pero lamentablemente el abuelo de Jacob muere en unas extrañas circunstancias y Jacob Portland, su psiquiatra, tiene que ir a ese lugar a reencontrarse, a perdonarse. Pero es aquí cuando todo se, digamos, da una vuelta de tora, cuando supuestamente el mundo fantástico de Miss Peregrine es real. Entonces, él tiene que averiguar que se da cuenta que todo lo que su padre y su abuelo le dijo es cierto, es decir, los chicos peculares existen. Entonces, si también existen, él se queda cerca. También todo lo que su abuelo le contó es verdad. Y ahí, poco a poco, Jacob se ayuda con las personas como ella, como Emma, y también conoce a todas las personas que viven en ese lugar. Ahora, la película en cuanto a lo que es historia es muy buena, está muy bien rodada, tiene buenos momentos, pero en esa parte hay momentos, hay momentos, por ejemplo, que no nos explican bien por qué están siendo protegidos. O sea, nos ha contado Miss Peregrine que sí, que los niños son protegidos de los peligros de la unidad del mundo. Pero después nos enteramos que el mayor peligro de los niños eran los mismos peculiares, pero peculiares que querían sus poderes. Es decir, un poquito extraño es esto de que si quieren protegerlos de los humanos, sus principales enemigos son los mismos peculiares. Entonces, en este caso, la historia está muy bien contada. Aunque, aunque no sé, hay momentos en que la historia puede dar para más. O sea, esta historia puede dar más porque estamos hablando de una historia tan, tan, en la premisa es tan interesante, pero por momentos se queda muy estancada. Bueno, para mí el personaje de Miss Peregrine, que es como si dice ella, Miss Peregrine y los niños peculiares, ella debe ser la protagonista. Ella debe ser la protagonista, pero todo el protagonismo pasa a Jacobs. Y Jacobs, por momentos, realmente parece un personaje que estuviera un poco perdido, que no tiene el peso para aguantar toda la película. Otra cosa también que no me gustó mucho fue la participación de Samuel L. Jackson. O sea, por momentos parecía muy sobreactuado. Yo lo vi así, no lo vi con esa ímpetu de ser un villano. O sea, cuando es un villano, se tiene que ser un villano que imprima miedo, que imprima temor. Pero en este caso no, parecía cualquier cosa, cualquier cosa menos un villano. Hasta secuaz podría ser, pero no interpretar ese miedo que debe tener un villano. O por lo menos ese temor. A poco digo que tenemos que tener asustado, gritando, no, pero tiene que tener algo para que sea un villano. Pero en esta ocasión no era la fuerza que necesitaba este para un gran villano. Bueno, en cuanto a los efectos visuales, digamos que sí, fueron buenos. A mí me gustó mucho la escena del barco. Pero también hay una película, hay una escena, perdón, que vendría a ser un homenaje a la película de Jason Los Algonautas, cuando los... al final de la película, Donde el Clima, que me parece muy buena. Aunque, aunque digo que la película es buena, no sé, no... No, no hay muchas cosas que los interese. La película puede ser, puede dar para más. Yo creo que sí, que la película pudo dar para más, pero en este caso no hubo la... el interese, la fuerza que tenía. Los personajes no se han logrado dar este... esto... esa idea de fuerza. Bueno, Miss Peregrine puede ser una gran película, pero lamentablemente su... su dirección no dio para más. Los personajes no estaban... fueron desperdiciados en algún momento. Por ejemplo, el personaje de Samuel L. Jackson y Miss Peregrine debieron tener más peso en la historia. Es una película un poco oscura. es Tim Burton, pero en este caso no... no sé, no sé, no sé, no sé... esa escuridad fascinante, sino que parece cualquier cosa. No es la película que uno esperaba. Bueno, esta es mi opinión. Del 1 al 10, Miss Peregrine tiene un 6. Es una película que pudo dar para más, pudo dar más emoción, pero no se pudo dar en este caso. Bueno, esa es mi opinión sobre Miss Peregrine y la casa de los chicos peculiares. Mi nombre es Artisa Mel y estos han sido los ojos del espectador. Si te gustó el video, dale like, coméntalo. Si te gustó el video, dale like, coméntalo y daremos nuestra opinión. Para otra ocasión, nos veremos y gracias por todo. Hasta luego, mis amigos. Me despido. Chao.